Y la cadena de farmacias Salcobran va a inaugurar el primer local inclusivo de Latinoamérica adaptado para satisfacer las necesidades de personas que viven con discapacidad y queremos conocer más detalles de eso y por eso tomamos contacto a esta hora cuando son las 7.37 con Beatriz Apud. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Germán? Muy buenos días, muy buenos días también Paola. En el estudio, tú lo decías, la primera farmacia inclusiva de Latinoamérica la tiene entonces Salcobran con accesos e instalaciones para personas en silla de ruedas, también con colaboradores instruidos en el lenguaje de señas además de un montón de nuevos servicios como por ejemplo también medicamentos en braille. Queremos conocer más detalles por supuesto, nos encontramos en este minuto en la primera farmacia inclusiva y estamos con Pamela González, ella jefa de responsabilidad social empresarial de Salcobran, Pamela. Muchas gracias por estar con nosotros en mañana en directo. Primero preguntarte cuáles son los servicios que tiene esta farmacia a diferencia tal vez de otras en todo Santiago. En primer lugar tiene el acceso disponible para todas las personas que quieran entrar. En el fondo nosotros más allá de poder trabajar por las personas con discapacidad estamos trabajando por todas las personas o sea que todas las personas que quieran comprar en Salcobran puedan venir y puedan reconocer a Salcobran. De partida desde la entrada hay un sonido que te dice que hay una Salcobran en tu camino porque muchas veces las personas no videntes encuentran las farmacias por el olor y no saben en el fondo bien a dónde están entrando. Entonces hoy día nosotros queremos que las personas no videntes sepan que están entrando a una farmacia Salcobran. Asimismo acá al lado de Paulina tú puedes encontrar un mapa en braille donde está todo el plano del espacio Salcobran que tenemos para que ellos puedan ir identificando cada góndola o cada isla de productos y puedan decir a ver yo quiero comprar un desodorante el desodorante está en la góndola número 3 entonces voy a dirigirme hacia allá. Asimismo los productos si tú puedes ver en la flejera o en cada repisa tienen el nombre en braille para que ellos puedan identificar qué producto hay ahí y si se lo llevan ellos se lo van a llevar rotulado también. O sea la gracia es que por ejemplo si llevan un champú y un bálsamo ellos sepan que este es el bálsamo y este es el champú. O sea cuestiones así de básicas que antes no lo tenían. También van a haber personas colaborando que van a estar constantemente en este lugar y que también han sido instruidos en el lenguaje de señas personas también con discapacidad que van a estar atendiendo. ¿Nos puedes contar más de eso también? Sí, más allá también de que nosotros podamos aprender lengua de señas y que tengamos el IOS que es el programa computacional para personas no videntes. Es el cobranza caracterizado por contratar a personas con discapacidad porque queremos también que los colaboradores sean, que podamos aceptar a todo tipo de colaboradores porque eso nos va a hacer también una mejor empresa. Y hoy día acá están trabajando dos niños con discapacidad cognitiva en todo lo que es el asistente público. Entonces ellos nos ayudan a rotular, pero al mismo tiempo por ejemplo si Paulina viene a comprar la van a ayudar, o sea, está bien, hay un mapa, está todo esto en braille, pero es primera vez que se hace, o sea, hay personas que nunca habían visto un mapa. Perfecto, vamos a conversar también con Paulina. Paulina, queremos conversar contigo, preguntarte qué te parece esta nueva iniciativa. Mira, la verdad es que es una demostración clara de que en Chile se está materializando el nuevo paradigma de la discapacidad. Ya las personas con discapacidad no pueden ser consideradas como enfermas. Perfecto, ya. Perfecto, muchísimas gracias Paulina. Bueno, Paola, sin duda una iniciativa muy importante y que deberían imitar también más empresas. Bien pues, Beatriz, muchas gracias. Nos vemos más tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!